Free Time TV en las redes, en Instagram, Facebook y Twitter para disfrutar de todas nuestras historias y por supuesto revivir las entrevistas y eventos más importantes de nuestro programa. En este segundo bloque vamos a conversar con Fernando Laureiro en el avant-premier de Alo Peñarol. La semana pasada te presentamos el trailer de esta película que ya está en los principales cines. ZAP. La emergencia de todos. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol celebró el lanzamiento de su nueva película Alo Peñarol a 32 años de la gran hazaña de 1987. En la sala Teatro Movie de Montevideo Shopping se realizó el avant-premier y allí Free Time tuvo la posibilidad de conversar con Fernando Laureiro, director de Origami Films, creadores de la película. La verdad que sí, estamos muy contentos. Empezamos en el 2017, ya hace dos años empezamos con el proyecto. Pero bueno, en el medio fuimos transformándolo, fuimos a Cali a ver también un poco el tema de la derrota. Con mucho respeto lo tratamos porque es muy doloroso para ellos. Y bueno, quedó un producto que está muy bueno. La verdad que estoy muy conforme. ¿Cómo fue ese proceso desde que, bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Después me imagino que vino todo el trabajo de búsqueda de archivos, los testimonios, los viajes. Claro, empezó en el 2017 porque se hacían 30 años redondos. Entonces por ahí surgió. Y bueno, obviamente, después va pasando el tiempo, Uruguay, otros trabajos, se empieza a atrasar todo. Pero sí, el tema del archivo, increíblemente en Uruguay hay bastante, pero hay resúmenes de los goles. Y algunos en buena calidad, otros no tanto. También tuvimos, entonces conseguimos algunas cosas en Colombia que nos dieron. Hay algunas cositas de la televisión española también. Y hay mucho archivo también de la llegada de los jugadores. Esto es una película para el amante del fútbol. Va para los hincha de Peñarol, pero para todo. Sí, yo creo que sí. Obviamente, el hincha de Peñarol cuando ve esto, va. Pero creo que, más allá del deporte, creo que es una enseñanza de vida también. Esto es una cosa de, bueno, en el último minuto, cuando ya parece que está todo perdido, sale de adentro esa garra y da vuelta al resultado. A lo Peñarol se exhibió el 3 y 5 de noviembre. Y repite el próximo martes 12 en el nuevo centro. Las entradas se pueden adquirir en movie.com.uy. A lo Peñarol fue declarada de interés institucional por parte del Club Mirasol. Una copa no calma la sed por la victoria. Una copa acrecienta la ambición por ganar. Éramos un grupo de jóvenes atrevidos. Una copa convierte el sueño en realidad. Veo el arquero y la plata que pasa y que entra. Ganar a los Peñarol es remontar mil derrotas, enfrentar la adversidad, para que el mundo recuerde que en el país de la garra, la garra peñarolense tiene el lugar principal. ¡Ahí están los uruguayos! SAP. La emergencia de todos.